En tal forma de ejecutores, soy Traxium y estamos de vuelta en Crusader Kings 2 con el Imperio Valyrio No, 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 estamos con... bueno, estamos con el rey Aegon de Poniente, con el rey no de Poniente Que estamos un poco buscando unificar los Siete Reinos Antes de comenzar se lo dará Luis Manuel Suárez que encontró a Sesenkan en el último vídeo Y voy a quitar la mecánica de Sesenkan en esta serie, lo siento mucho, porque lo que voy a hacer va a ser Creo que ya habremos explicado el nuevo formato de los vídeos, pero para que os hagáis una idea Capítulos más cortos y más a menudo Y que el objetivo de todo esto es llegar a dos capítulos diarios, de las series que sean El tema es que haya dos vídeos al día, cortos, de unos 20 minutos Para que entre todos, pues, yo tardé menos en subirlos Puede haber más variedad, que vuelvan las series antes, porque si no tardan mucho en estar Y eso hay gente que les sabe pues un poquito mal y con sentido Entonces, yo intentaré eso, yo me comprometo un poco a que al grabar vídeos más cortos Estos sean más a menudo Así que sin más vamos a empezar, voy a controlar la hora Porque es que si no, se me ha petado el móvil y no me pone el cargador No me pone el cronómetro que diga, perdón Bien, en el capítulo anterior conquistamos El Reino de las Islas del Hierro y Ostras, una conjura, vale, vale Y las Tierras de los Ríos, que es todo esto Y me habéis dicho que, bueno, que me había dado alguna embole, le había dado alguna embole a alguno con alguna explicación Pero bueno, vamos a intentar que eso no pase Un campesino acusado de asesinato es arrastrado antes tu tribunal Su esposa y sus hijos fueron encontrados asesinados en la pequeña choza al que llamaban hogar Y él estaba de pie cerca, cubierto en su sangre A pesar de esta evidencia condenatoria, el hombre sigue manifestando su evidencia ¿Qué hacer con él? Echarle a los calabozos y las pruebas son circunstanciales Vamos a echarle a los calabozos, no quiero matar a nadie Vale, vamos a decirle que tiene razón, no me importa Desembarco del Rey, King's Landing es Blackwater Bay ¿Qué es esto? Que esto es la colina de aguas negras La colina de aguas negras Supongo que habrá algún evento cuando unifiquemos los Siete Reinos Como esto de Capital Debe ser Blackwater Bay Pone por ahí No voy a romper con mi esposa Tengo que cumplir con una de las Tengo que romper con una de las dos Joder Que han pillado una de mis mujeres con otro hombre Pues vamos a exponerles Entonces vamos a poner aquí la capital En la bahía de aguas negras Sí Y ahora en teoría me debería dejar hacer este evento No me deja Hay que subir la administración Bueno, en cualquier caso Vamos a dirigir nuestros horizontes Al Valle de las Montañas Al Nido de Águilas Con el Rey Ron El segundo del Valle de las Montañas Así que le vamos a aclarar la guerra Por... Eh... Bueno, por la conquista de las montañas del dragón Pone aquí No, conquista del dragón del Valle de las Montañas Quiero decir que No podíamos utilizar a los dragones en batalla Lo explicó un chico en los comentarios Porque tenemos que tener el rasgo jinete de dragón Vale, si uno con rasgo de jinete de dragón Están liberando las batallas Pues eso Podremos tener el liderazgo Queremos tener un hijo Pero nuestra esposa parece que no está por la labor Nos podemos casar con una niña Estás de coña, tío Supongo que será Entiendo Matrimonio concertado Se comprometen, efectivamente Bueno, 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 bueno A ver Pues... ¿Me puedo casar con alguna que sea lujuriosa? No Igual han cambiado los rasgos Si no existe lujuriosa per se aquí Me gustaría Bueno, eminencia gris me valdría Que obtienen todos El pelo blanco Parece que no es algo exclusivo de los Targaryen, ¿no? Pero bueno, son valirios Dale el fuego Validio En fin Pues vamos allá A por el reino de las montañas Vale Y aquí por lo que me decís Cuando entramos en guerra Estos no actúan como si fuera parte de nuestro territorio Sino como vasallos independientes Entonces nosotros lo que hacemos Es llamarles a la guerra ¿Vale? En el caso de las islas del hierro pasa igual Así que en teoría Nosotros levantamos a nuestras tropas Aquí Algo así Y podremos llamar ahora Las de los vasallos Que en teoría Pues eso Son los de las islas del hierro Y los de tierras de los ríos Así que vamos a juntar A todas las tropas Que estén en tierra Aquí en Darry Por ejemplo Vamos a ir dándole caña Y ahí están Bien nuestros aliados Y deberíamos sacar barcos Para traer a estos Aquí no tenemos Aquí sí que tenemos Así que vamos a embarcarlos Espero que se oiga mejor el audio Porque en el capítulo anterior Lo tenía demasiado alto Así que esperemos que no haya problemas de ese tipo Ahora Mirad Las tierras de los ríos Perdón Están levantando Sus ejércitos Y los de las islas del hierro También Mirad Tienen aquí una isla Como muy aislada Que es luz solitaria Tú me gustaría saber Cómo narices han hecho Para tener todos los datos De cómo es el universo De Juego de Tronos Porque me parece increíble Año 8000 Estamos un poco más adelantados Que en la realidad ¿No? Bravos Loras Pentos Tú es muy curioso Entonces yo lo que me planteo ahora Es que Aquí en el dominio Por ejemplo Lo que vamos a tener que ir haciendo Es declarar uno por uno Y en la roca igual En la roca Que era occidente ¿No? El reino me parece Alto jardín Que son La casa Casa jardinero WTF Casa cardenal Vale Pues Nos gastamos dinero Y nos llevamos bien con todos Y aumenta nuestra administración Perfecto Quiero tener un hijo Sería posible Vale Parece que los vaseos Nos van a ganar la guerra Directamente Daros cuenta Y esto Crean unas ruinas ¿Verdad? Y esto lo no podemos conquistar De ningún modo Que se pudra No porque Actúa aquí algo Un regente Y no le puedo declarar la guerra La podemos Secuestrar No vendría la corte Vamos a hacer un complot Para secuestrarla A ver si cuela No porque en principio Tendríamos que tener Personas que quisieran secuestrarla Entiendo ¿no? Claro Y aquí no se va a apuntar Ni Peter ¿no? Bueno Pues nada Pasamos Nada solo por probarlo Este sistema Uno de vuestros carceleros No sé qué No sé cuántos Bueno Vamos a pasar un poquito De estos eventos Convertir a la región local Que estos eran los La fe de los siete Efectivamente Los siete dioses nuevos Que ya sabéis Que luego en el norte Hay siete antiguos Rescatar a todos los presos Celebrarse de verano Legitimar a Zauris Baratheon Legitimar Los Baratheon Que eran de las tierras Vale Vamos a enviarlos Que eran de las tierras Estas creo De aguas bravas Y tal Que esto se llamaba Las tierras de las tormentas ¿Verdad? Y estos creo que eran Los Baratheon ¿No? Bastión de tormentas Durrandon No, no Estos son otros Esta tía Es que me molaría Tío Si podemos secuestrar a una Y Y hacerla a nuestra esposa Pero esta no puedo hacerle El complot Para secuestrarla Como mola la música ¿Eh? ¿Eh? Tiretotiretotato Con plot Hacer que la reina muera Secuestrar a reina Renis Targaryen ¿Esta para dónde está? ¿Vas a secuestrarla? A ver ¿Vendría gente? Si es que vendría gente Si es que vendría gente Si es que vendría gente Vamos a llamarlos Vamos a mandarle un regalo A esta Tirititim Tú, estos mods Que hemos encontrado últimamente Están súper bien Con plot Para fabricar traición O sea Como podremos acusarlo de traición Y secuestrarla de algún modo No, ya estamos al 100% Debería esto Arrancar en breves A ver cómo va esto de secuestrar Más que nada por eso Por probar Vale Se nos revuelve un mongolín Se nos revuelve Se nos levanta Contra nosotros un mongolín Con 7000 hombres Pues vamos a darle una paliza Vamos a dejar a nuestros vasallos El tema de Del reino este del norte Mientras tanto Parece que su objetivo Es tomar la capital Que está aquí en Desembarco del Rey Bueno Espera, me confundí Ah, no, no, es esto Blackwater Bay Espero que no secuestre a mi familia Igual ellos lo pueden hacer Vale, vamos a por estos Vale, vamos a meter Estas tropas aquí Ejército de la Reina Visenia Ah, no puedo meterlo entero Maldición Pues tenemos un problema 500 Y estos ya no cabrán, ¿no? 191 Y tú ya no cabes Entiendo No, vale Pues vamos a intentar ir con estos Son 2000 hombres Sigue sin O sea, como 20 DLCs del Crusader King 2 Y sigue sin haber batallas navales No sé si piensa en eso Paradox Eh, ¿puedo sacar dragón aquí? No No sé si ganaremos Igual sí, eh Porque el desembarco es bastante duro Ni creo que sí que ganamos Aquí sí que utilizaremos dragón Eh, efectivamente Vamos a utilizarlo Dracarys Eh, salió una imagen de 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 Daenerys Intentaré dejar el arte Ya les hemos derrotado Ah, no Les hemos derrotado aquí Vale, se retiran por mar Bueno Eh, vale Vamos a La Bahía de Aguas Negras Me molan muchísimo Los Los nombres, eh Se han retirado Un aislado nuestro En la que quedaron 190 hombres Y han ganado Increíble Y aquí les damos una paliza Sin más Vale Y a ver dónde está El foco este de la rebelión Ah, ya ha terminado Liberación de Bahía de Aguas Negras Y este pago Además que tenían 7 mombres Que son muchísimos Eh, de rescate No No puedo desterrarlo Complot para matar Puedo hacer otro complot A la vez Como tienes una razón válida Nadie le importará Bueno No le puedo desterrar Mmm, no comprendo Bajo arresto de uniciliario Tu, tu, tu En la mazmorra Eh, vamos a intentar esto El complot para matar A ver si podemos tener Dos complots activos A la vez O qué No, parece que no No lo entiendo Entonces ¿Hemos secuestrado ya La pava esta O qué ha pasado? Nombre Vedictal Hermes Reina viuda Y con esta No nos podemos casar Visitar la cámara De Aegon Ah, a ver Intenta Vas Visitas la Cámara De la reina viuda Esta Y la intenta seducir Y responderá Tu avance Vamos a probar Fui a su cámara Y le di Un Una buena caída ¿No? Ya sabéis Que significa esta Soy el rey aquí Y Algo así como que Su 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 Bueno, la has violado ¿No? Básicamente No creo que esté muy contenta Y tiene una hija Le forzó 50 Relígena extranjera Menos 20 Tú que cebao O sea, es muy realista Para lo que es el mundo De Juego de Tronos ¿Eh? Forzó a alguien De mi De mi niastía ¿No? Y esta pava Atractivo Luchador legendario Ojo, cuidado ¿Eh? Y esta le podemos Hacer un complot De estos Vale, entiendo Que solo podemos Tener un complot A la vez ¿No? Pues vamos a hacer El complot De secuestrar a la reina Ostras, como Muelan Estos retratos ¿Eh? Bueno, había Bastante gente A favor Lo intentamos Venga, va Vamos a echarnos La mofa A ver, vamos a mandar Dineros por aquí A ver, ¿Puedo ver El que estaría Más o menos A favor? Sí Envía regalo Que nos dejamos Un dinero Si nos podemos Echar la risa Este ya le manda Un regalo Parece Tu, tu, tu Envía regalo Envía regalo Si, molan mucho Los retratos Me gustan más Que los del Los del juego Original Por raro Que suene Bueno Invitar a mucha gente A un complot Es un poco Problemático ¿No? Porque luego Hay problemas Vale Y con estos Vamos a marchar Ya sobre el norte Que parece que no van Muy sobrados Nuestros compañeros Y vamos a echarles Un cable Ojo Cuidado Que nuestra hacienda No es que vaya Muy sobrada Tampoco ¿Esto qué? Que le doy 15 a todos Oiga Pues nos hemos endeudado Vale Pues Cuidado Sí, sí Ya sé que me he endeudado Bueno A ver si podemos conseguir Dinero De algún modo Está al 105 110 Pues deberíamos poder Es la princesa Ojo Quiero ver como funciona Esto de secuestrar A ver Pero primero Vamos a intentar Acabar con esta Rebelión Bueno, rebelión Que no es una rebelión No, es un V ¿Por qué? No es una rebelión No, es un Una invasión ¿Por qué aquí es la V Y en Europa Es la D, tío? Tendrían que unificar Un poco Las Las hotkeys No puedes embarcar En las Tropas de las tierras De mis pasajos Esto me parece Un poco absurdo Pero bueno Que se le va a hacer Entonces ¿Qué pasa, tío? No puedo forzarte De algún modo Que tenga algún hijo Dar a Ivisenia Fuego oscuro Ah, pero esto es una especie De De vasallo ¿No? Ah Fuego oscuro Es un rasgo Que tenemos nosotros Y si lo podemos Dar a ellos Le damos una hoja De acero valirio ¿Y esto cómo va? ¿Lo puedo ver? Fuego oscuro Fuego oscuro es una De las dos espadas De acero valirio De los Targaryen Que los Targaryen Han traído Derroca al dragón Después de la maldición Por lo que es una De las posesiones Más preciadas De la familia Targaryen Bueno, porque estamos 3000 aquí No podemos asidiarlo Pero sacamos al dragón Y sí Vale, vamos a juntar Las tropas De todos modos Porque tenemos que acabar Con ese mega ejército Ya que nuestros Compañeros de los ríos No lo han hecho muy bien No nos van a atacar Pues vosotros Os lo perdéis Y Bakir ha llegado Tu corte Ok No podemos meter Más gente Aquí hay uno más Este parece que tiene Todo el poder Bueno, aquí no tenemos No tenemos dinero Ok A ver Vale Vamos con Aegon Y Visenia Que Visenia No está nada mal Tampoco Tiene sus 25 Oye, podríais asediar algo Ya que estáis perdiendo el tiempo Vamos al nido de las águilas Si no directamente Ya que están dando vueltas Y perdemos Un poco menos el tiempo En esta invasión Que luego se mosquean Los vasallos Y tampoco es plan del todo Entonces Con esto En teoría Vasalizaríamos A los Arryn Que este por cierto Es bastante joven Vale Ofrecer la paz No Y este tío Lo secuestramos También Mirad Aquí parece que están peleando Y podrían ganar Nuestros vasallos No, no van a ganar Dios, que malos Sois, tío Joder Ten vasallos Para esto, tío Si lo hacen de culo Nosotros con 5000 hombres Estamos conquistando Poniente También me habéis propuesto Bastante Hacer una serie Que estos se apuntan ahora Ok Hacer una serie Con los Baratheon Me mola la idea Dracarys Me mola la idea Pero De momento, calma Encadenar a su líder Y dejar a los demás Vamos a encadenar al líder Ya tenemos el 100% Y nuestra esposa Está embarazada Perfecto Y con esto Ya terminamos La guerra Y ahora todo esto Se debería unir A nuestro territorio Entiendo Vamos a juzgarle justamente Lo liberamos No ha hecho nada malo Lo metemos en la mazmorra Nos llevamos bastante mal Con él Así que mejor Lo metemos en la mazmorra Otro reino Ha sido conquistado ¿Quién es el siguiente En subordinarse Al verdadero señor De los siete reinos Le debería Tracar ya el turno A los reinos estos De las tormentas Las tierras Del alcance Que sería El dominio Perdón Los Reyes del trono Ahí los reyes del norte Que molaría bastante Ir al norte ya O los señores del oeste Que sería Por los Targaryen Vamos a ir a por los Targaryen Que les tengo a nicar Y se ha alzado Otro pavo Contra el trono de hierro Porque son Resgasados mentales Porque si no No lo entiendo Y el vallante Es nuestro vasallo Vale Excelente Y se ha alzado El regente De aquí Entiendo Si Se ha alzado Rodrik Opinión de Aegon Bueno Bueno pues vamos a dejar esto De la invasión A las tierras De la roca Para el siguiente capítulo Muchas gracias por llegar aquí Y nos vemos en el próximo Chao chao